Hola amigos de Galepesca, os vamos a enseñar ahora un nuevo lubricante que normalmente utilizamos para lubricar nuestros carretes. A continuación os diremos las partes idóneas para este tipo de producto. Bien, pues para el perfecto mantenimiento de nuestros carretes, yo os aconsejo que utilicéis este nuevo producto que os presentamos. Bien, os voy a decir más o menos dónde tenéis que echar los lubricantes tipo aceites. Bien, uno de los sitios es, quitamos el tapón de la maniabera, nunca echarle aceite o grasas en las bobinas, porque esto es el freno, necesita que esté más bien cogidito, que frene bien. Bueno, pues uno de los sitios es donde viene el eje, pues ahí en esa tuerquecita le echamos un poquito de aceite. Otro sitio es siempre en el rodillo, como he extrañado, quitamos el tornillo. Y ahora con cuidado separamos el asa y echaríamos gotitas de aceite ahí. Nunca echarlo directamente, porque echarlo directamente aquí sería para nada, no valdría. Y otro sitio, pues sería aquí. Quitaríamos la maniabera y simplemente quitamos la maniabera, echamos aceite al lado de la corona, por un lado y por otro. Bien, pues así tendríamos nuestros carretes perfectamente bien lubricados. Bien, pues este magnífico producto lo podéis encontrar en leadelpesca.com Gracias. 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 Gracias.